Pues ya lo han escuchado, al que fue presidente del gobierno de España, diciendo a todos los amigos catalanes que pidan responsabilidades de que no tengan agua al señor Rodríguez Zapatero. Y a los nacionalistas, que lo apoyaban, efectivamente. Yo me acuerdo perfectamente cuál era el plan hidrológico de Rodríguez Zapatero, cuando decía, el agua del río al mar y del mar al río. Ese era todo el mensaje de Rodríguez Zapatero. Y claro, el agua se ha ido al mar y no ha ido del mar al río. Y por lo tanto, todas esas infraestructuras que iban a hacer que en todas las partes que faltaban agua de España, pues hubiera canalizaciones para llevarlo. Y en todas las partes que sobraba agua, pues que fuera esas zonas con más deficitarias de agua, pues no ha sucedido. Y ahora, ¿cómo está Cataluña? Pues en pleno mes de enero, amigos, en pleno mes de enero, no tienen agua. Gracias, señor Rodríguez Zapatero. Gracias, nacionalismo catalán. Pero, amigos, uno recoge lo que cosecha. Y si quisisteis a Zapatero, cuando uno siembra vientos, recoge tempestades. Y esas son las desprestades de Zapatero. Y hoy, amigos, también tenemos que hablar de ese ataque que está haciendo a los jueces de forma brutal. Es una cacería del gobierno a los jueces. Es una cacería de los socios de Pedro Sánchez a los jueces. ¿Por qué están haciendo esa cacería? Porque le están tumbando la amnistía. Esa es la realidad. Los jueces le están tumbando esa ilegalidad que está haciendo Pedro Sánchez. ¿Y qué están haciendo los medios de comunicación de izquierda? Pues saben que no pueden con García Castellón. Saben que no pueden con el juez de Barcelona. Están atacándoles diciendo que los jueces que forman un partido político. No, 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 no. Si los jueces que forman partidos políticos son los vuestros. Por ejemplo, Garzón. Más politizado que Garzón, ninguno. O otros jueces, el señor Marlaska. Que madre mía, ese señor ya no tendrá, digamos, posibilidad de volver con dignidad a la carrera judicial. Pero el ataque es brutal. Pero ojo, hoy la señora Ayuso ha dicho que si no somos capaces de parar ese ataque a los jueces que está haciendo el gobierno de España, directamente acabaremos como en Venezuela. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo suyo es hacer un buen gobierno, hacer una buena gestión. Tú vas luego a unas elecciones y que ganes mejor. Y si no te toca, se acabó aquí. Pues se llega a eso en el momento en el que no se respeta a las empresas, a las personas que crean los puestos de trabajo, a las reglas del juego, que nos gusten más o menos son las que nos dan un marco de convivencia y que están por encima de todo. Se llega cuando se juega con la democracia y se antepone la democracia a la ley y la libertad. Que eso, muchas veces, la gente más joven no lo llega a entender. La democracia sin ley es otra cosa. Porque tú puedes aplicar de manera democrática tres contra dos algo, pero puede que esté fuera de la ley, que sea legal. En el momento en el que esto sucede, en el momento en el que no se respeta el papel de los jueces, del poder judicial, de la separación de poderes, en el momento en el que desde la Moncloa, legislativo, ejecutivo y judicial, venden de los mismos, se borran delitos, se manipula el código penal a conveniencia del delincuente, las leyes las redacta el que ha cometido delitos. ¿Qué diferencia hay o qué final puede haber? Pues uno muy similar. En el momento en el que tú dices yo necesito mantenerme en el poder y perpetuarme. ¿Quién me pone ahora mismo el contrapeso? Una democracia necesita unos contrapesos, unos contrapoderes, porque el poder si no sería ilimitado. Si tú los vas borrando, no tienes límites. Por tanto, si necesitas unos votos que no puedes tener y solo para eso cometes todo ese tipo de atropellos, contra los jueces, contra los fiscales, como hemos visto justamente hoy en todos los medios, contra las decisiones de los letrados del Congreso, contra las normas de la propia Unión Europea, es decir, cuando ya vas contra todo, pues te conviertes en algo distinto y abres el camino, un camino muy preocupante que luego va a ser muy difícil de revertir. Se han hecho listas de jueces, que pasa que a partir de ahora, si un juez no nos da la razón, ya es que va a ser... Pues ahí lo tenemos, amigos. Hay listas de jueces que están directamente en la lista negra de Sánchez y es efectivo. Cuando decían los letrados del Congreso, es que, claro, cuando hay una ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de Diputados, una ley de amnistía cuyas competencias no la tiene el Congreso porque no tiene esas competencias para tramitar una ley de gracia de esas características, pues es que lo que pasa, que directamente se destruye el Estado de Derecho porque el Ejecutivo se convierte en el dueño del Legislativo y del Judicial y ahí están luchando nuestros héroes como el juez García Castellón que le mandamos muchos ánimos. Y sobre todo, amigos, pues tenemos que seguir hablando porque, atención, que en Europa este jueves, atención, esto es una noticia de última hora, este jueves va a haber un pleno para hablar directamente del Estado de Derecho en España. Y Sánchez, pues, ¿cómo está? Pues intentando directamente abrir el melón de la ley de juiciamiento criminal para llegar a un acuerdo con Puigdemont. Los de Junts dicen, por otro lado, que ellos quieren una amnistía como la del año 77, que no se nombre el tema de terrorismo. Pero lo cierto, amigos, que es una aberración jurídica y se les acaba a Sánchez y a los suyos, se le acaba las posibilidades ante la ofensiva que está habiendo desde el punto de vista de los jueces y sobre todo desde el punto de vista de Europa. Pero, mientras tanto, amigos, el señor Abascal, pues, se ha reunido con los suyos para intentar reponerse de los escándalos de Baleares y de los diferentes problemas que hay dentro del partido a lo largo de España. Y ha dicho que ellos son la verdadera oposición y que el Partido Popular, pues, es prácticamente una posición a tiempo parcial. Que, básicamente, que el señor Fijó es el agüero o que lleva el botijo al señor Sánchez. Escúchelo. Vox es el único partido, y esto lo decimos con pena, que está dispuesto a denunciar ese golpe a la Constitución con todas las consecuencias. Lo estamos haciendo en solitario porque somos los únicos que estamos dispuestos a la oposición total al gobierno de Pedro Sánchez. Vemos como otros que nos acompañan en la oposición lo hacen a tiempo parcial o a media jornada porque unos días parece no ponerse al golpe y otros días parece que su único afán es la ambición de poder y llegar a acuerdos de todo tipo con el gobierno del golpe para repartirse los jueces en las renovaciones, para repartirse las comisiones en el Congreso e incluso para reformar la Constitución con el mismo gobierno que golpea la Constitución. Y nuestra responsabilidad es también exigir el cumplimiento íntegro de los acuerdos en esas comunidades autónomas en las que formamos parte del gobierno porque es la única manera de decir que estamos representando a aquellas personas que nos dieron su confianza. Pues siguen, siguen los... el enfrentamiento entre el Partido Popular y Vox y Santiago Abascal que intenta recomponer sus huestes para enfrentarse al gobierno de Pedro Sánchez ya lo he escuchado.